Nuevamente estamos en esta clase y les queremos felicitar por tomar el tiempo para estar sintonizando nuestro canal, eso quiere decir que les interesa mucho su salud, también les damos una cordial bienvenida a todos los presentes y qué bueno que están esta mañana aquí, esperamos que estas recetas sirvan para aumentar el menú y también para recuperar la salud, para seguir en este plan de recuperar la salud a través de la alimentación y en esta mañana pues queremos compartir con ustedes, los que están aquí con nosotros en este salón y los que están en sus casas, que tomen sus Biblias y queremos compartir con ustedes una lectura que vamos a encontrar en la tercera carta del apóstol Juan, en el 2, esta carta no tiene tantos capítulos, es solo uno y va a ser en el 2, que dice así, amado mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, este es el deseo de Dios para cada uno de nosotros y ojalá y nosotros podamos cumplir el deseo que Dios tiene para nosotros de tener salud y lo hagamos respetando las leyes de salud precisamente que Él nos ha dejado y con este pensamiento en mente les voy a invitar a que nos postremos de rodillas para pedir la bendición de Dios para esta clase y para las vidas de cada uno de los que estamos aquí y los que nos están viendo. Querido Padre Celestial, en esta mañana nuevamente invocamos un nombre agradecido Señor por el don de la vida y de la salud, por el cuidado que ha tenido con nosotros y traernos con bien desde nuestras casas hasta este lugar para poder disfrutar Señor de esta clase. Gracias por la disposición de la familia López, por cuidarlos y protegerlos a ellos y estar aquí con nosotros compartiendo Señor los conocimientos que usted les ha brindado. Le rogamos en este momento que usted abra nuestras mentes, nuestros corazones que podamos aprender y podamos practicar y compartir Señor porque estas recetas son para eso, para compartirlas con aquellos que necesitan recuperar su salud a través de la alimentación. Gracias Señor por abrir este camino, por abrir este programa donde muchos, Señor, estamos siendo bendecidos. Bendiga a cada uno de los presentes que están aquí en este lugar y también a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes, a los que nos ven por cualquier medio. Bendígales Señor y ayúdenles, anímeles a seguir adelante, que no quieran volver a las ollas de Egipto Señor, sino que continuemos con la mente puesta en la cana celestial. Gracias Señor por escucharnos, gracias por amarnos. Estas cosas hemos suplicado y agradecemos en el nombre glorioso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno y ahora les invitamos, el Pastor López quiere compartir con nosotros un canto, esperamos que los hermanos que nos están viendo y los que nos están escuchando puedan disfrutar de este canto muy lindo. ¿Quieren pararse para que los pulmones funcionen mejor? Muy bien, ok. ¿Todos? Perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es perdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es perdida tal que no se recobra jamás. Perder el alma es perdida tal que no se recobra jamás. Muy bien, pueden sentarse. Bueno, esperamos que este canto haya sido de bendición y lo recuerden, lo recordemos cada día. Bueno, bien, pues como aquí el tiempo en televisión es corto, vamos a invitar a la hermana López, que ella venga, que nos diga un poquito de dónde vienen, y qué es lo que están haciendo así brevemente para que nos podamos conocer, y para que ustedes vean el ministerio que ellos tienen. Así que hermana, bienvenida y adelante. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Contentos? Ok, yo quiero verlos sonriendo, contentos, ¿verdad? Porque los cristianos debemos estar siempre felices, y especialmente las oportunidades que nos da Dios de servir. Mi nombre es Amelia López, casada con este gran hombre, Elías López, ya por casi 55 años, más siete de novios. Así que sigan agregando. Sigan agregando. Él ha sido una inspiración para mí, porque yo no tengo problemas para cocinar en casa. Él se come todo lo que yo hago, y le gusta. Así que, y siempre es un hombre agradecido. Caballeros, acuérdense de darle gracias a su esposa cuando le hace una buena comidita. Cada comida, cada comida es un trabajo, ¿verdad, damas? Sí. Sí, cada comida lleva un trabajo y un amor que uno pone, ¿verdad? Pero es tan lindo cuando nos sentamos a comer, y mi esposo siempre me dice, gracias, amorcito. Gracias, amorcito. La comida está rica. Gracias, amorcito. Y eso le da uno ánimo, ¿verdad? Pero hay algunos caballeros y algunas personas, damas que uno invita a comer a casa, y nunca dicen gracias, y ni le gustó, no le gustó, ¿verdad? Y entonces uno como que le da medio desánimo. Ustedes ven, yo tengo un perrito en casa, y cuando yo le voy a dar la comida, empieza a agradecerme, y cuando termina, él viene a agradecerme. Y yo digo, qué lindo ejemplo. Yo creo que aprendió del amo, porque es bien cariñoso, bien amoroso conmigo. Y pues eso nos da ánimo a las amas de casa, seguir probando nuevas recetas. Para mí, el tiempo más hermoso es cuando estoy cansada, y yo cojo un buen libro de cocina, y me siento en mi easy chair a leer recetas. Eso es mi tiempo de relajamiento, me fascina. Y yo la voy marcando. Esta no sabe muy bueno. Ya yo por los ingredientes, o como la hacen, o esta le podríamos poner esto y esto para que sepa mejor. Esta, very good. Y le pongo, entonces ya yo sé, cuando yo cojo aquel libro, cuáles recetas quiero hacer. Pero tenemos que practicar, y entre más practiquemos y busquemos y aprendamos, ¡ah! Nuestro repertorio se va a multiplicar, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¡ay, yo no sé qué cocinar hoy! Yo abro la nevera y yo inmediatamente sé. Y una cosa que yo siempre planifico, antes de levantarme, o antes de acostarme, es el desayuno. Porque generalmente muchas amas de casa no piensan que van a comer al desayuno. ¿Ustedes piensan lo que van a comer al desayuno? Sí, por ejemplo, mañana yo quiero hacer unos waffles. Y los waffles míos no son waffles de esos de cajita, no. Yo le pongo avena, diferentes cereales, hasta nueces, semillas, y bueno, uno se come un waffle de eso y quedó, pero bien desayunado. ¿Y qué le voy a poner encima? Ah, pues tengo unas frutas congeladas mixtas, las voy a poner a cocinar y le pongo un poquito de jugo concentrado para no agregarle azúcar. Y entonces le agrego un poquitito de maicena, en lo espeso, y en lugar de siropte ese que es de high fructose y de todas esas cosas que son dañinas para nuestras arterias, lo rebosamos con fruta. Ah, pero antes de eso, tengo mantequilla de maní, o tengo de cashews, o tengo de almendras, le ponemos a ese waffle y encima le ponemos esa fruta caliente así encima y le picamos unas nueces. Entonces nosotros tenemos la bendición que tenemos árboles de pican en nuestro patio y las mandamos a triturar y mi esposo se pone por las noches a limpiar esas nueces. Por ahí traemos unas poquitas. Y entonces le ponemos nuecesitas picadas encima a ese waffle y tenemos un súper desayuno, ¿verdad? Nuestro esposo se va bien desayunado, nuestros niños se van bien desayunados y tenemos un buen día, ¿verdad? Porque cuando comenzamos mal el día, vamos mal todo el día. Yo trabajé por muchos años como enfermera y yo llegaba al hospital, organizaba a mis enfermeras, el trabajo lo repartía, pero yo iba desayunada a las cinco o cinco y medio de la mañana, un buen desayuno, y al hospital. Y entonces a las nueve venía el carrito. Mis, mis, ¿no va a pedir desayuno? No, ya yo desayuné. Uy, ¿a qué horas desayuno? Y lo que ellos recibían era un pan blanco con un poco de jamón o huevo y cosas y una botella de soda. Y a mí se me paraban los pelos de ver esos desayunos. Y yo, ¿usted no tiene hambre? No, yo desayuné bien antes de venir. Y entonces así podemos rendir mejor, los niños pueden aprender mejor y demás. Esta mañana yo uso mucha variedad de cereales y tengo mi croc pot así, el cocimiento lento, y a veces pongo variedad de granos allí, que si camut, que si granos de avena, que si granos de cebada, de todo el trigo, y lo pongo allí, una tacita de eso. Yo le digo que a mi esposo, los cereales son el alimento que Dios hizo para los pobres. Porque uno pone una tacita, eso por la noche, con cuatro tazas de agua y un puntico de sal, y lo tapa, y en la mañana está todo blandito. Y yo como, comemos hasta tres días de ese cereal, porque eso aumenta tanto, tanto. O si no hago una buena sopa para el almuerzo con el resto de esos cereales, y queda riquísima y nutritiva. Pero a veces queremos hacer algo diferente. Y esta mañana les quiero enseñar a hacer, amor, ¿me quieres traer la bandeja del pudín para que ellos lo vean terminado? Es un plato especial cuando queremos celebrar el cumpleaños. a los niños, o tal vez al esposo, o nos llegó una visita y queremos realmente tener algo bien bonito. Entonces, vamos a pedirle, sí, gracias. Es este cereal. Y yo hice uno anoche, porque yo estoy segura que todos quieren probarlo. Quiero asegurarme que tenía suficiente. Vamos a hacer aquí uno esta mañana. Si me pueden traer la hojita, por favor. Vamos a pedirle a la hermana que conoce, vamos a darlas por familia, porque queremos estar seguros que todo, no hay necesidad de una familia, dos o tres recetas. Con una por familia es suficiente para que alcance. Aquí está bien. Entonces, esto se llama el pudín de millo. ¿Cuántos han usado el millo? Millo, millo. Millet. En inglés es millet. Millo. Ok, este cereal es tremendo de bueno. Tiene buena proteína y sobre todo, es muy saludable para personas que tienen digestión problemática, estómagos delicados, porque se difiere muy, muy bien. Así que este cereal yo lo uso mucho en varias recetas. Aún cuando hago waffles, así crudito, se lo pongo a la licuadora donde está haciendo mi mezcla para waffles, le pongo un puñadito y, ay, es crunchy. Cuando hago pan también a veces le pongo así, o lo cocino y lo uso como base para hacer el pan. Así que para sofas es formidable también. Millo, sí. Entonces, vamos a usar yo para, por asuntos de tiempo, vamos a sacar estas cositas de aquí para que sea más práctico. Ok. Ya el millo lo tengo cocido para apresurarlos, el proceso. Entonces, vamos a medir aquí en esta buena licuadora que alguien me prestó y que yo no tengo en casa, pero que tengo otra que es buena. Ok. Vamos a cocinar este millo y ahí está en la receta. Cocine una taza de millo en tres y media taza de agua. Y entonces, de ese millo que cocimos, vamos a usar tres tazas. Ok. Y él ablanda bien lindo. Ahora, una recomendación. Para que se pueda volver pudín, usted tiene que cocinar el millo y usarlo recién cocido. Si usted cocinó millo ayer y lo quiere usar para hoy, para este pudín, no le va a salir. Tiene que ser recién. Sí, por eso me viene temprano, para asegurarme que toma como unos 20 minutos cocinarlo. Así que vamos a ponerle tres tazas. Tenemos una ahí. Y dos tazas. ¿Cómo es su nombre, hermano? Juanita. Juanita. Ah, ese es fácil de recordar. Dos. Esto es muy lindo aquí. Esta gente trabaja muy bien. Yo los felicito porque tienen unas ayudantes aquí extraordinarias. Yo nunca he trabajado así como tan atendida. Y yo estaba feliz. Y yo dije, wow. Aquí los atendemos bien para que quieran regresar. Y luego ella a mi esposo, uf, aquí da placer porque las hermanitas están pendientes. Pues es que ya nos dijeron que si queremos aprender tenemos que meter la mano. Así que vean, lo sé casi todo. Esto no lo boten. Úsenlo en alguna recetita. Yo no dejo perder, trato de que no se me pierda nada de comida porque hay tanto dinero que se va al zafacón, ¿verdad? Ok, gracias, hermana. ¿Necesita esto? No, no lo necesito más. Entonces, aquí a este millo le vamos a agregar taza y media de jugo. Este jugo del congelado que lo reconstituí. Y le puse un poquito de la jugo de piña que cociné anoche, piña fresca. Y me quedó un poquito de jugo y todo se va. Aquí no se pierde ni la sonrisa. Ya tenemos aquí el agua calentando. Sí. Entonces, ahora vamos a ponerle una cucharada de jugo de limón. Y ahí me gusta más el limón fresco que el de, que viene en frasco. Pero ustedes pueden, ok. Una cucharada de limón. Esto me lo puede ir retirando. ¿Qué es lo próximo? Una cucharadita de sal. Gracias, Juanita. De nada, hermana. Porque uno tiene, estas viejitas necesitan un asistente. Ok, aquí tiene una cucharadita de sal. Ya te lo puedes llevar. Y entonces, lo próximo que vamos a usar es semillas de marañón. No es de marañón, sí. Ya están juagaditas. Y entonces, esto es la leche. Sí, es la leche. Yo uso mucho el marañón para cuando estoy cocinando. Por ejemplo, si voy a hacer sopas de crema o alguna cosa que requiera leche, como el broccoli o de espárragos o que quiero que sea. Entonces, yo uso, en lugar de leche, pongo media taza de marañón en la licuadora con agua y hago mi leche y entonces, porque la leche de soya y todo eso ya traen dulce y entonces como que le cambia el carácter a la sopa. Pero es muy bonito eso, trabaja muy bien. Entonces, miel de abeja. Y los productos que queremos desarrollar en nuestro nuevo, este, nosotros, mi esposo y mi nieto, mi nieta y mi yerno, todos trabajan pero son agricultores. Les gusta la agricultura. Y lo próximo que queremos incluir es hacer nuestra propia mel de nuestras abejitas. Ok, entonces, esto lo vamos a licuar. ¿Cuántos estuvieron aquí en la clase que les enseñé a hacer granola? ¿Cuántos la están haciendo? Una, dos, ok. Sí, lo importante es que hagamos estas recetas, hermanos, porque si no, si no las, ustedes pueden ponerle abajo granola. Esta no la hice yo, pero me la trajeron de un buen lugar. O ustedes pueden usar dos tipos de cereal. Ustedes pueden usar grape nuts para abajo. Y yo voy a usarlas hoy. Vamos a cubrirle la parte de abajo con grape nuts que quede cubiertito. O con granola. Yo en casa la hago con esto o con granola toda. Este grain, hay muchas variedades de grape nuts. Asegúrese que esta tenga poquita azúcar, ok. Que no sea alta en azúcar. Ok. Entonces, ahora vamos a ponerle la mitad de este pudín. Ok. Ay, huele rico. Sí. Vamos a cubrirlo con calmita. Este, que quede bien cubierto de cereal, pero que no se mueva el cereal. Si se lo echa muy rápido, se le va a mover el cereal. Y no queremos que el cereal suba, sino que se quede allá abajito. Ok. Ay, se me estaba yendo la mano. Sí, ya, con ese. Sí. Ajá. Entonces, vamos a, con la mitad, casi se me va un poquito más de la mitad. Entonces, ahora, usted le va a poner fruta. Y ya yo tengo mis manos lavadas, así que voy a cubrirlo con fruta. Y usted puede ponerle solamente plátano, si no tiene más. O le puede poner plátano y fresa, si tiene. Pero a mí, como yo soy medio exagerada, yo compré berries, blueberries, fresas y bananos. Y le voy a pedir a la hermana que en una vasijita me vaya haciendo rodajitas de los bananos. Y vamos a cubrir este plato con las fresas. Y si hay una de las ayudantes que quiera venirme a ayudar a poner fruta aquí. Magnífico. De esas lindas damas que tienen delantal. Entonces, vamos a ponerla. Y ahí me gusta que se vea, ¿ves? ¿Ves que a este se le ve un poquito la frutita por el lado? Sí. Puedes usar los que están abajo primero. Sí. Con dos o tres, con tres yo creo que tengo suficiente. Sí. Entonces, esto va bien cubiertito, bien cubiertito. Por eso digo que es para ocasiones especiales o para… A mí me gusta a veces, si tengo visita, o me gusta hacerlo para el sábado, para el desayuno del sábado. Lo hago el viernes, lo pongo en la nevera y entonces el sábado tengo mi buen desayuno. Bien lindo. Más grueso, hermano. Sí, más gruesita. Que se sienta que estás mordiendo un banano. Ok. Ok, ya arreglé las de estas y estas las voy a esparcir simplemente aquí así. La apariencia de las cosas, de la comida es importante, hermanas. Este, si nosotros presentamos un plato bonito, la gente le va a dar deseos de comerlo, ¿verdad? Y van a ver que usted puso amor y esfuerzo en hacer aquel plato. Cuando hacemos las cosas así como tiradas, pues así nos van a tratar tan bien. Pero si los hacemos con esmero, van a ser más apreciadas. Porque en todo esto se pone la religión. La religión, nosotros la podemos practicar en todo, en los alimentos. Y recuerden, hermanas, que lo más importante de una dama es saber cocinar bien. No importa, la hermana White dice que es mejor que sepa hacer una buena comida, saludable, bonita, que sepa tocar piano. Aunque el piano es importante, hermano. Pero no vamos a gastarle tiempo a cosas. O a veces las hermanas se preocupan mucho. Ay, mi hija está en deportes. Ay, y yo digo, ay, qué lástima. Debería estar en casa aprendiendo a cocinar, a hacer dobladillo, a tomar cuidado de su cuarto. Y de prepararse para ser una futura buena esposa. Y no que está… Ay, está en deportes. Ay, qué felicidad. Ay, ay, ay. Está en deportes, pero pasa a McDonald's a comprar porque no sabe cocinar. Sí, ajá. Sí. Hermana, si usted me quiere ir poniendo los bananos así ya. Ah, sí. Sí, yo sé que usted es una tremenda ayuda. Entonces, ahora pues le ponemos moras. ¿A cuánto le gustan las moras? A mí. ¡Wow! Y si ustedes tienen su finquita que puedan sembrar sus moritas, mucho mejor. Aquí se dan… Hay algunos lugares donde se dan los árboles así, porque los animales las comen y dejan las semillas en cualquier parte. Sí. Entonces, nacen los árboles. Yo vivía en un lugar y había unos, pero bien grandotes. Más esparciditos. Ajá. Y miraba que de vez en cuando se llenaba de muchos animalitos, muchos insectos. Pues era porque eran las moras. Las moras, sí. Y esto es un tremendo alimento. Y si usted es diabético, estas son las frutas más favorables para usted. Todo lo que son moras, blueberries, todas las raspberries. Son las que son de… Low glycemic índice, índice bajo de glicemia. Ajá. De… Ajá. Ok. Entonces, ahora le vamos a repartir unos blueberries. El blueberries es el mejor de los frutos. Tiene todos los fitoquímicos que usted necesita. Sí, mamá. Y los fitoquímicos son los que nos protegen contra las enfermedades, contra las enfermedades crónicas. Así que, usted usa blueberries y va a tener buen, buen alimento. Ok. Uh, ¿cómo le parece eso? Tiene su cereal y su fruta ahí. Ya. Ya. Ya está bien. Puedes llevarte esto. Ok. Y estas vasillitas también. Todo esto. Ok. Entonces, ahora vamos a tratar de estirar este poquito que nos quedó. Me puse a hablar y se me olvidó que era para dos capas. La espátula se la necesito, ¿verdad? Sí, la espátula la necesito. Es que anoche yo hice una doble receta. Así que usé una licuadora llena para una capa y otra. Estaba todavía anoche. Estaba pensando que era anoche. Pero como quiera tiene mucho, hermana. Sí. Vamos a tener suficiente. Y ve que ya está espesando. Esto tiene que estar en la nevera unas horitas para que se ponga firme. Si lo hace la misma mañana, va a estar un poquito así blandita. Está bonito. Cuando yo miro entre esa vez dando las recetas y yo veo que dejan una vasija así, yo digo, ¡ay, qué desperdicio! Porque yo siempre estoy raflando hasta el último poquito. Ok. Pero por asunto de televisión a veces toca así por el tiempo. Ok, hermana. Yo necesito esta licuadora lavadita. Sí. Para la próxima receta. Ok. Ok, yo creo que ya no se puede más. Ok. Entonces ya está así cubierta. Y ahora le vamos a esparcir granola. Esto sí es rico, de verdad. Ok. Entonces la vamos a cubrir bien cubiertica de granola. Ese va a ser su cereal. Y esta granola la compró la hermana Rentería. Y me supongo que la compró en un lugar bien saludable. Pero si ustedes pueden hacer su propia granola. Ay, hermano, qué economía. Porque esto sí que es caro. Yo hago mi granola, como les dije la otra vez. Yo la revuelvo antes de irme a acostar. Mezclo mi avena con todas las semillas y todo lo que le voy a poner a esa granola. Porque yo la hago súper. Yo le pongo de todo lo habido y por haber. Y entonces la pongo en las bandejas bien esparcidita. Y la pongo en el horno. Yo tengo horno eléctrico. Entonces la pongo en lo mínimo que es 170 Fahrenheit. Y de ahí ya lo pongo, lo dejo ahí. Ah, a las cuatro de la mañana me despierto y huele la casa toda granola, rica. Entonces yo siempre le digo a mi esposo, como tú te levantas de noche, a las cuatro de la mañana chequea a ver si ya está bien seca la granola. Y entonces me la apaga. Y si no, pues yo la apago más tardecito. Y cuando me levanto, pues ya está fría y ya la puedo empacar. Tengo un container así de grande. Eso yo lo lleno con esa receta que hice. Y tengo mi granola. Porque mi esposo cocina todos los sábados el desayuno. ¿Y sabe qué es? Granola. Él prepara la fruta y dice, ya está el desayuno. Granola. Este, para que pueda estar bien frío y ellos lo puedan probar, ponmelo en el freezer. Y aquella me la puedes regresar a la nevera. Ok. ¿Cuántos lo van a hacer? Ah, y cuando lo prueben van a decir, esta es una ganadora. Esta la voy a hacer. Así que, mucho éxito. ¿Ven? No lleva mucho trabajo. Simplemente cocinar el millo es el trabajo que tiene uno que esperar. Ok. Ok, entonces ahora, este, te voy a dejar para que limpies esto. Sí. Sí. Ok. Por aquí me pusieron un poquito de agua para lavarme. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es mermeladas. ¿Cuántos les gustan las mermeladas? Yo sé que a todos les gusta la mermelada. Pero, ¿se han puesto ustedes a leer los ingredientes de las mermeladas? ¿Ah? Pero, ¿qué clase de azucta? High fructos. High fructos. Y eso sí que es malo para el corazón. Para las arterias. Así que, pues, tratamos de hacerle el ladito a esos tipos de mermeladas. Y les traigo algunas alternativas a ver si les gusta. En casa nos gusta. Y cuando la gente ha ido a mi casa a comer, les fascina. Podemos usar cualquier tipo de fruta seca. Y si ustedes pueden secar su propia fruta, amén. Yo, cuando estaba en Puerto Rico, que había abundancia. ¿Cuántos hay de aquí puertorriqueños? ¿Puertorriqueños? Ni uno. Allá está mi esposo. Nosotros somos colombianos, pero trabajamos mucho tiempo en Puerto Rico y amamos nuestra isla. Y esa abundancia de mangos. Hay unos manguitos así chiquitos que llaman mangos mamitos. Tienen mucha fibra, pero son deliciosos. Son dulces, dulces. Y eso lo encuentra uno por todas partes porque eso se cae, la gente los recoge. Nosotros nos íbamos a caminar todos los días, subíamos una montaña y eso. Llevábamos bolsas de Walmart y las traíamos llenas de mangos. Entonces, yo los pelaba bien, esos mangos los lavaba, los pelaba. Los ponía en una olla así de grande con un asientito así nomás de jugo de piña. Y los dejaba ahí cocinando a fuego lento. Cuando eso se enfriaba, entonces, como tenía mucha fibra, ponía una vasija, un colador grande y empezaba con la mano a exprimir todo eso. Me quedaba aquí la fibra y la semilla y abajo caía toda esa crema. Entonces, esa crema yo la ponía a cocinar lentecito, lentecito. Y luego la ponía en frascos y tenía la más deliciosa mermelada de mango. Así que si usted va a México, esa es la manera de pasar mangos para acá. Haga esas cremitas y tráiganlas para acá, que eso son deliciosas, deliciosas. También usaba mi secadora de frutas y rebanaba mango y lo ponía a deshidratar ahí. Y cuando venía para acá, para Estados Unidos, le traía cantidad a nuestra hija y nietos. Ah, eran felices con ese mango. O si no, lo ponía en la licuadora y lo extendía y hacía lo que le llaman fruit leather. Y a los niños les fascinaba, porque eso después lo saca uno a ese rollito así para snacks. Riquísimo, riquísimo. Y eso lo puede hacer con cualquier fruta. Mamey, qué cosa más rica en eso. Bueno. Ya les va a despertar el apetito. No, 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 es que yo empiezo a hablar de eso y me emociono. Bueno, aquí como no tenemos esa opción, pues tenemos que comprar, yo uso dátiles, los prunes también se pueden usar. Apricots hacen, o aranda, ¿cómo le llaman? A los apricots. Chavacanos. O si cada país le tiene su nombrecito. Sí. Este, piña deshidratada. Si usted va por allá, usted puede picar la piña y deshidratarla también y riquísima. Mango. Este fue el que más encontré favorable. El otro, que es como rojo. Uy, yo lo probé y no lo pude usar, porque no sabía mango. Eso parecía como que le habían puesto color antes, pero este es genuino, mango seco. Sí, y es riquísimo. Esto es de la Walmart. Ok. Así que, diciendo eso, vamos a comenzar. Y la primera receta que yo les tengo ahí es mermelada de mango y fresas. Mi esposo anoche me picó el mango, tenía unas fresas congeladas. O si quiere usar fresas frescas, también lo puede usar. Lo deja afuera remojando y en la mañana puede hacer su mermelada. ¿Este ya no lo lecí? Este, no. Entonces, ahora pues vamos a ponerlo en este procesador, que esperamos que nos bata esto. Ups. Ah, estoy esparciéndolo por todas partes. Qué feo. Vamos a necesitar algo para limpiar aquí. Esta está limpia. Pero si me puede seguir. Ok. Entonces, la tapa. Sí, límpialo ahí. Y vamos a esperar que está. Está. Y si me traen los bolsitos esos transparentes para poner. Usted la puede hacer así o si la quiere menos licuada. Entonces, la puede hacer menos licuada. Pero ve qué complicado que es. Esto lo hace hasta un niño en su casa. Este, mis nietos, la mamá los ponía. Ok, hagan la mermelada hoy. O hagan su mantequilla de maní. Y ellos hacían su mantequilla de maní, hacían sus mermeladas. Y entonces, ahí tenemos. Mermelada de mango. Rica. Usted le pone un poquitito de mantequilla de maní o de almendras o cashews a su pan. Le pone un poquito de eso encima. Y su niño y usted y su esposo, todos les van a encantar. Y van a tener algo saludable que comer. Ok. Entonces, vamos a licuar el resto. Yo espero que el video lo editen y le quiten todas estas interrupciones. Vamos a tratar a ver si esta licuadora nos responde con todo. Sí. Este, yo hice aquí varias recetas. Hice como tres recetas para poder que todo el mundo… Pero ahí está, esta receta que les estoy dando, le da más o menos… Miren, aquí hay uno por si quiere vaciar. Ok. Y la espátula. Le va a dar como dos o tres tazas de mermelada. Esta sí. Ok. Si me quiere vaciar esa ahí, por favor. Y voy a necesitar la licuadora después. Ok. Entonces, ¿ustedes creen que lo pueden hacer? Sí. Lo hace hasta sus niños. Y sabe que esta es una manera de interesar a nuestras niñas y los varones también. Mi nieto sabe cocinar igual que la hermana. Porque la mamá lo pone ahí. Ok, tú te encargas del desayuno. En la casa de mi hija, cada día tiene uno el desayuno. Dos días la mamá y el otro, el nieto, la nieta, el esposo también un día hace el desayuno. Y todo el mundo colabora. Y el día que cocinó alguien, se comió la comida calladito. Si no le gustó algo, se la comió. Nada de que a esto no me gusta. Ok. La próxima es un poquito más elaborada. La mermelada, compota de frutas. ¿Alguien ha comprado aquí el libro de desayuno de Erika Netly? La tienen en el ABC. Qué recetas son. Todas vegan. Pero recetas bien buenas. Ella es de Rumania. Está bien, hermana. No tienes que lavarla para esta. ¿Ah, sí? La pude usar igual. Sí. Esta ya se las traje hecha porque llevaba un poquito más de elaboración, pero vamos a repasarla. Compota de frutas y usted puede hacer cualquier combinación de fruta. Pero entiendo que ustedes no están usando nada que viene en lata, ¿verdad? Porque la receta original viene con piña, ese crushed pineapple, que usted lo escurre. Pues yo compré la piña y mi esposo me la picó bien pequeñita y la cociné anoche. Nosotros acostábamos a las 12 de la noche tratando de tener todas estas cosas listas. Entonces, después de que la estaba bien o rayada, pero cuando me di cuenta que era rayada, ya estaba picada en pedacitos. Así que pues la picamos bien pequeñito y la pusimos a cocinar. Y entonces, después de que estaba cocida, entonces la colamos. El jugo aparte, la pulpa aparte. ¿Ok? Entonces, en esa vamos a medir un cuarto de taza de jugo de piña. Y en ese jugo de piña vamos a poner a cocinar los dátiles. Es un tercio de taza de dátiles en un cuarto de taza de jugo de piña. Entonces lo ponemos a simmer, en fuego bien lento. Que se ablanden los dátiles y se ponen a un lado a escurrir. Y entonces luego eso lo vamos a poner en la licuadora. Vamos a poner, yo no puse toda la piña que había escurrido, sino parte de la piña. Solamente porque a algunas personas les gusta encontrar pedacitos de fruta en la mermelada. Entonces, puse parte de la fruta en la licuadora, le puse los dátiles que estaban cocidos en el jugo de piña, le puse el cuarto de taza de ciruelas y lo batí. Y después que estaba todo batido, le incorporé lo que quedó de piña. Y entonces usted va a encontrar que tiene algunos pedacitos de piña. Esta mermelada es bien sabrosa, bien sabrosa. Y de alimento, de mucho alimento porque tiene su variedad. Entonces, esa es la segunda mermelada que ustedes van a hacer. Ustedes siguen esa receta, es bien sencilla, siguen los pasos. El asunto era que como tenía que cocinar la piña, picar la piña y todo eso, pues aquí se me iba a ir mucho tiempo en el proceso. Entonces, ahora vamos a hacer la última receta que va a ser una compota o mermelada. Es que compota y mermelada son bien, vienen bien cerquita. O sea, yo no le veo realmente diferencia. Y ahí vamos a usar los albaricoques. ¿Cómo es que le dicen? Chabacanes. ¿Chabacanes? Chabacanes me suena como un insecto. Pero bueno, a la tierra que vayas, haz lo que vienes, ¿no? En todo caso, pues vamos a usar los chabacanes. Y estos los tengo cocidos. Anoche los cociné porque tienen que estar fríos para licuarlos. Así que es una taza de chabacanes. Usted va a ponerle un cuarto de taza de piña seca. Y aquí está. Y yo la corté en pedacitos más chiquititos. Piña seca. Yo compro, todas estas cosas yo las compro de Country Life. Y entonces vienen para mí, me siento más cómoda. Pero tenía que comprarlas donde las pudiera conseguir para esta ocasión. Ok. Entonces, luego le pongo una taza de jugo de manzana diluido o usted puede usar agua. Yo lo que hice fue que usé mitad y mitad. Ok. Lo puse a cocinar hasta que sentí que los albaricoques, necesito una cuchara, hermana. Una cuchara y un, para poner esto aquí adentro. Entonces, ya están cocidos. Y si me lava este, por favor. Sí. Entonces, están blanditos, están fríos y están listos para poner en la licuadora. Y ustedes van a probar esto. ¿Quieren probarlo? Como es del mismo color de la número uno, pues entonces vamos a usar el mismo container. Hay que economizar trabajo en la cocina. No tienen que la estar lavando. ¿Cuántos les gusta lavar platos? Ah, bueno. Está invitada a mi casa, entonces. Ok. Sí. La podemos sacar ahí. Si me la quieres sacar, por favor. Y vamos a poner la otra mitad. No me atreví a ponérsela toda porque no sabía si me la iba a poder. Esta muele hielo. Sí. Muele hielo, muele granos secos. No quiero ir a quemar lo que no es mío. Todavía tiene garantía, no se preocupe. Ah, ok. Esta es Vitamix, ya. Queremos anunciarle a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo, que este programa es totalmente en vivo. Así que ustedes lo pueden ver por algunas cosas que se ven ahí, ¿verdad? Que nos atravesamos para allá y para acá. Porque me mandaron un mensaje preguntando si este programa era en vivo o… O es muerto. O es ya pregrabado. Estamos vivos, no estamos muertos. Qué lástima que no puedan estar aquí para que prueben estas delicias. Ah, se la están perdiendo. Pero ya saben cómo hacerlo en la casa y lo van a hacer. Porque yo, a mí me gusta ver programas de cocina y enseguida me meto al internet, consigo la receta, porque a veces van tan rápido que no alcanzo a escribir todos los ingredientes. Unos diez minutos más. Sí. Y aquí me están poniendo el tatequieto, así que vamos a ver. ¿Dónde quedó el…? Ok, ahora recuerden que las recetas solamente son sugerencias. Ustedes pueden adaptarlas a su gusto. Este, usted ve que a esto no le hemos agregado nada de azúcar, ¿verdad? Se dieron cuenta y le llamamos mermelada. Pero se van a dar cuenta que no hay necesidad, es suficiente dulce y sobre todo muy saludable para incorporarlo en nuestras recetas. Muy bien, ¿hay preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Sí, yo. Ahora las vamos a probar. ¿Y en qué la vamos a probar? A ver, hermanita. Allá la hermana tiene una pregunta. Sí, él. Si tienen alguna pregunta… Si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano y esperen a que le lleven el micrófono porque este programa está siendo grabado y las personas que están en la televisión no van a escuchar lo que ustedes pregunten. Adelante, hermana. Sí, hermana. A mí me habían prohibido por diabetes comer frutos secos. Ajá, sí. Entonces, si los puedo así procesados en la mermelada, ¿sí los puedo comer? Los puede comer. En el asunto de la diabetes, yo trabajé mucho con diabetes enseñando clases de cocina para diabéticos. Y lo más importante en el diabético son las porciones. Porque, por ejemplo, dicen, ok, el diabético no puede comer ninguna fruta tropical, ok. Pues entonces, pero sí se puede comer un plátano, como le dicen ustedes, una banana. Pero no se van a comer una banana entera. Y si es posible, solamente un cuarto de la banana, ¿verdad? Y comerlo con cosas que tengan bastante fibra para que su índice glicémico no le suba, ¿verdad? Entonces, lo mismo con esto. Por ejemplo, este lleva piña, que la piña es glicémico alto, pero tiene apricots o los chabacanes. Entonces, usted va a comer piña. Porque me decía un paciente una vez. Usted me dice poquito, pero si yo me como una cucharada ahora y a la hora me como otra cucharada y a la otra hora me como otra cucharada, ¿está bien? No, es un poquito al día. No es que va a estar picando todo el día porque va a ser un desastre. Este sí me la pone bonita, sí. Así que es importante. La puede usar, pero es mejor que las otras mermeladas. Y a lo mejor puede usar otras combinaciones que lleve, por ejemplo, los apricots en lugar de usar la piña, use pera. Porque el diabético puede comer de los frutos del norte, por ejemplo, manzanas, peras, los blueberries, todos los berries. Pero recuerden, siempre con medida, ¿ok? Ok, gracias. Sí, cómo no. Entonces, ¿hay más preguntas? ¿No? ¿No? Ok. Pues entonces, quiero oír que las hermanas y hermanos están practicando lo que estamos enseñando. Porque me dio tristeza que la otra vez les enseñé a hacer la granola y solamente una manita se huele, una manita. Y ustedes están gastando su tiempo aquí, vamos a usarlo bien, ¿verdad? Y entre más practiquen, más el Señor les va a ayudar. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio poder compartir estas cosas sencillas con ustedes. Y lo que mejor queremos es que ustedes tengan salud y salud en abundancia. Para que puedan llegar a la edad de viejitos como nosotros, con nuestra vigor, dígale. Sí, todavía con ánimo. Nuestro colesterol controlado, nada de presión alta, nada de azúcar alta. Para los triglicéridos normales, gracias a Dios, porque hemos practicado los consejos de salud que el Señor nos ha dado. Amén. El Señor sabe lo que es bueno para nosotros, usemos lo que es bueno para nosotros, evitemos lo que más podamos, lo que nos hace daño y nos deteriora la salud. Gracias. Amén. 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 Amén.